Música 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 Enfrentamiento Como el clásico He estado esperándote Novato Preocupado por la chica, verdad? Es típico de ti Siempre la decisión equivocada No ha bañado con sangre la gente Si crees que voy a dejar que salgas Con vida Es que eres Más tonto de lo que creía No puedes salvarla No puedes salvar a nadie Ríndete Krauser Servir a estos lunáticos No hará que vuelvan tus hombres ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? Venganza ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso Mira En la selva Tuve una revelación Lo más importante En este mundo Es el más puro Y más absoluto Poder Los iluminados Me lo han dado Siempre ha sido despreciable Pero al menos Tenías un código Tenías honor No Ni idea ahora Basta de nostalgia Prepara Ya tu arma Soldado Te va a estar complicado este tigre Corre Corre Como si tuviera otra opción No puedes esconderte ¿Qué pasa? Lo tengo Y tu instinto Que lento Y que débil es Que bien, que bien, que bien, cuidado No recuerdo haberte enseñado nada Pero me enseñaste a no seguir el ritmo de la delicia ¿Qué ha sido eso? Claro que tú es Bueno, vamos Lea Tengo un poco de cuchillo ahora No lo he prevenido hoy aquí Ven 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 ¡Suscríbete! 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 Se está diamante, cuchillo. ¡Este combate ha terminado! ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho. Una y otra vez. ¡No tienes nuevos de hacer lo necesario! Esa es la diferencia entre tú y yo, novato. ¡Hora de acabar tu entrenamiento! Bueno. No. Es hora de enseñar al profesor. ¡Oh, qué confianza! ¡Venga, novato! ¿Estás listo, novato? Sí. Acabemos con esto. ¡No me sorprende que estés aquí! ¡No está mal! ¡Pero no espero! ¡Aba menos! ¡No me sorprende que estés aquí! ¡No me sorprende que hablo! ¡D ideoso! A mí, en vez de algún inútil sin futuro. Es hora de acabar con esto. Pablo, veamos finalmente quién es el mejor. Suele ser de los buenos. Vamos a... Enta, voy a besar el reflejo. Ah, ese cuchillo es bueno. Te entregué bien. Sin duda, llevo ese que no es. Ha matado a Sue. Lo hiciste, Mayor. Lo hiciste.